¡Hola a todos! ¡Aquí Caslal habla! ¡Bienvenidos una vez más al Need for Speed! Y vamos a ver que nos encontramos por aquí. Por ejemplo, vamos a hacer... superar los nuevos récords de Magnus, de Spike. Spike que últimamente tiene un buen subidón. Vamos a ver esta de aquí. H-Manticore y la Crono Filosofal, dificultad media. ¡Vamos para allá! Parece que los protagonistas reales, las cinco glorias del Need for Speed, cada vez están más cerca. Por lo menos Nakai-san y Magnus se están dejando ver últimamente mucho. De Ken Block también habló Manu, en una ocasión, cuando estuvimos en el búnker, en su guarida. De forajido, más bien, sabemos poco. Vamos a ver qué nos quiere decir a mí. Pasa de lo que estés haciendo, que aquí hay pilotos esperando para montarla. Pinta guay, así que ven. Venga, chao. A mí no me metas prisa, te voy a decir una cosa. No me metas prisa, que yo aquí he elegido esto primero. Así es que lo voy a hacer. Justo para esto hemos trabajado. ¡Machaca ese récord! ¡Vamos allá! ¿Con policía? ¿Escuchan la policía por ahí? Vaya, cómo lo sabes. Vamos a polvilizar este récord, como bien decía nuestro compañero Spike. Y subimos de nivel, nivel cincuenta y cinco. Es verdad esa curva, no creía que fuera tan cerrada. Pero bueno, mientras cumplimos el récord, todo bajo coche. ¡Oh! Muy de largo. Vale, solo bien. Todo el línea recta, todo, velocidad punta, nitro a tope. ¡Sí! Todo recto. Un poquito el coche 20 de 41 Cuidado con esta pulvita Que parece que no, pero sí Perfecto, ahí Esto también, ahí se sale por la velocidad No, no se ha dado bastante No la activa porque Esa curva cuando se hace bien Vale, un poquito Eso, por ahí Vale A pesar de las cosas que nos salgan por el camino Tenemos que ser capaces De poder solventarlas De la mejor forma posible Vale No, 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 no Sabía que me iba a chocar ahí Lo sabía Pero hay dificultad media De modo que tampoco Que nos subimos No tengamos algún fallito Tampoco creo que sea Muy difícil Tampoco para nosotros Wow 36 de 41 Bien Que esa curvita Que esa curvita Hay 40 Nos queda una Este conjunto de control Ahí está la meta Bueno, nos han sobrado 20 segundazos Perfecto Perfecto Y vemos como hemos subido al nivel 55 Bien Perfecto Pues ahora nos vamos a ir A la otra prueba de Spike Que está por aquí Por la izquierda Ahí está Creo que son solamente estas dos El acelerador de la ciudad Difícil Bien Me gusta Difícil Difícil Hacía mucho tiempo Que no ha sido una prueba difícil Justamente desde que Desde que estuve haciendo Pues la Las carreras secundarias Pues sí Desde que estuve haciendo Las carreras secundarias Pues no No ha sido difícil También que está Spike Aquí con nosotros Vamos a ver Si no nos molesta mucho Ya que esto es Un contrarreloj Es una carrera Venga esa curva Venga si perfecta Por la izquierda Muy abierta Demasiado abierta Lo hemos hecho Las cosas no le salen a Spike Absolutamente Pasa a mí Bien Es ahí Y este también Un poquito de nitro Esta es bastante abierta parece No tan abierta eh Llega ahí Buenas curvas Estamos haciendo Estamos haciendo Una carrera Casi perfecta Que nos echa la muerte Fuera de la curva Por aquí Ese también Exactamente no sé quién eres Pero te acabo de comer Como el taxi este Que me acabo de comer Me acabo de comer Venga va 20 de 25 Quedan apenas 5 puntitos de control Y esto está hecho 3 puntos de control 2 puntos de control Cuidado con la jugueta Que como dirían en el burnout Puñeta con la jugueta Ahí lo tenemos Lo tenemos Que pasada 2 minutos 10 Pues medio minuto Medio minuto Hemos tenido de ventaja Así es que Como tiene que estar Spike ahora Siente ya estaba Alborotado por las nubes Ahora ya tiene que estar Que vamos le espero la llamada Espero la llamada Spike ¿En serio Spike? No, no tengo nada tuyo Ahí está Spike Vale, vale Pensaba muy bien Pero no lo hizo así Eh, ¿has oído lo que ha dicho Manu? ¿Lo has oído? Nuestro recorrido no cuenta No he dicho eso He dicho que Magnus Hizo el recorrido Con un coche que tenía 250 caballos Como mucho Lo que tú digas colega Los envidiosos quieren quitarnos el mérito Yo no soy un envidioso tío Mira La gente habla Os sigue la pista Pero yo solo digo Que si lo que queréis Es impresionar de verdad Usad un coche Con menos de 250 Vale Si es lo que quieres Así será Tío No te enteras Estoy de vuestra parte Sí, claro Ya lo pillo ¿Sabes qué? Olvídalo Ya hablaremos otro día Sí Adiós Tío ¿Te lo puedes creer? Intentan hundirnos Con lo que hemos hecho Olvídalo Si quieren menos de 250 Vale No sé tú colega Pero yo voy a repetir el recorrido Para callarles la boca Nos vemos tío Vale Pues seguramente Ahora tengamos que hacer Super a Magnu Con un coche De menos de 250 Sí, claro Como lo que estaba pensando Un coche de menos 250 Bueno, pues eso Lo voy a ver Lo haré en el próximo capítulo Porque voy a tener que arreglar Un poquito el coche Porque este Ni de coña Este que creo que ya viene de serio Con menos de 250 Vamos a ir donde Ami Que tenía muchas ganas de vernos ¿Dónde está Ami? A ver Aquí está Ami Que nos dijeron Que dejásemos de Dejásemos lo que estábamos haciendo Y que fuéramos inmediatamente para allá Que había pilotos Que nos estaban esperando ¿Sabéis qué os digo? Que me gusta Espero que no me defraude Vamos a ver Piezas fundamentales Gana el sprint con Ami Vamos No pierdas el tiempo Y busca un sitio Cállate Cala de red Vamos allá Cuidado mi camino por favor Os chimpiendo por favor Por favor Por favor Gracias Que mal al campeón Vamos allá Siete kilómetros Siete corredores Policía Que no se lo quiten perder Me conoce bien también Me está apuntando a la policía Bien Cuidado Con esa forma Perfecto ¿En serio va a ser otro De velocidad ¿Cómo va esto? ¿Por qué no me curva? ¿Por qué no me curva? De todas maneras Llevamos mucha ventaja Del segundo Bien Con el camión Que lo estoy viendo de lejos Un poquito de nitro Y también Tenemos que haber metido Por la otra parte Estamos por aquí Wow Creo que hemos saltado y todo De la velocidad que giramos Bien 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 Vale No freno No freno En algunas ocasiones Simplemente Sulto el acelerador ¿Vale? Voy Para que la quede en el coche La verdad que Fuck La verdad que se nota Se nota Que curva bastante mejor Simplemente con soltar El acelerador La lástima haberme chocado ahí Porque perdemos Bastante Velocidad Wow Y esta Si puedes un poquito También Estás que No sabes por qué Es un corredor humano A ver si no Vale Se va por otra parte Digo A ver si encima Me va a estropear La carrera Hay muchos que lo hacen Hay muchos corredores humanos Que solamente están ahí Para fastidiar Para tocarse contigo Y demás Muy bien Puedo 45.000 Puntito más ¿Vale qué nos dice? ¿Ya está? ¿Sabes que vas a No sé A decirme algo más? Vamos a seguir Con Uh Reunirte con Robin En su local ¿Cómo es que esto No lo había visto antes? Tiene pinta de cinemática Vámonos con Robin En su local ¿Caravana? ¿Pone a caravana? ¿En serio? Bueno A ver que no se espera Pero sí Parece que tiene pinta De cinemática Oh sí Entramos en la ubicación Muy bien Por ahí Guapo, ¿no? Cinemática Estaba segura Estaba segura de que Spike Y tú ya os habréis Hecho tatuajes a juego El sitio mola Tío, qué hambre ¿Dónde está La de pepperoni? Me comería una vaca Me ha salvado Desde hace un par de horas Hay una gente Que tienes que conocer Se hacen llamar Risky Devils Sí Y han corrido Con la carrocería Sujeta con cintas Bridas Lo que sea Por salir ahí fuera Mira esto Esta llanta Le produciría a Amy Un aneurisma Seguro Pero a esos tíos Las cicatrices Les molan Error Tienes que venir a ayudarme No puedo pasarme Un nivel Oh, ¿y el nene Necesita ayuda? Qué tío Estará jugando En mi frente Bueno, yo me quedo aquí Tú tienes que llamar La atención de esos tíos Te pego un toque luego Te subirá el truendo El derrape Qué guapo el coche, ¿no? Pues ahí tenemos Otro de los protagonistas Que hablaba al principio Nos llama Amy Eh, soy yo ¿Verdad o atrevimiento? ¿Atrevimiento? Pues ajusta el coche Y encuentra un sitio Para darlo todo A ver cómo manejas Ese cambio En un buen trozo de asfalto Dale, caña Chao, colega Parece ser que Los coches Esqui débil Esqui débil Puede ser que también Entran ya En lo que es La historia De Mi 4 Speed Vamos a ver Qué podemos hacer Por aquí Alcanzan los 322 kilómetros Por hora ¿En serio? ¿Ese es El reto de Amy? Pues vamos a hacerlo Ok 322 Me basta Con un buen trozo de asfalto Como ha dicho Amy De Autovía Vámonos Vamos a coger velocidad Poco a poco Y luego ya Cuando estemos A velocidades altas Pisamos el nitro Y siempre es fácil No sé Si la autovía No es muy Vámonos Así Que me queda Estampar A ver si vuelvo Aquí Deberías a un buen sitio Este Una recta Si con una recta Ya me conformo Vale Creo que aquí Lo vamos a conseguir Ahí lo tenemos Lo he conseguido ¿No? Oh Sí Espero que siga vivo Para poder contestar La llamada Eh campeón He visto tu post Espero que alguien Lo haya grabado todo Te sales Colega Y estás encajando bien Te pegaré un toque pronto ¿Vale loco? Chao Vale loca Pues nada Vamos a ver ¿Qué más tenemos? Robin Consulta tus mensajes ¿Lol? Mis mensajes Son Estos Hola Soy Robin Eh Robin Vamos Marchaos de Mecook Como quieras Discúlpame En fin He pensado que podíamos quedar A hacer unos derrapes sincronizados Espero verte pronto ¿Va? Adiós Claro ¿Por qué no? Enhebrar la aguja Nivel de dificultad Fácil Bueno Parece que va a haber también poquita emoción En esta carrera A ver que nos propone Tren de derrapes ¿Vale? Por mi genial Hombre Si has venido Claro Vamos al lío Venga vamos A ver Tengo que ir con ella Para que no derrapes Bien Tengo que hacer 26 minutos total ¿Eh? Bueno ¿Verdad? Tengo que ir con las pulmonetas Si son 5 kilómetros No debería ser muy difícil hacerlo No se va a hacer puente rape ¿En serio? Robi A ver Que me llama a mí Un segundo Vale Vamos a ver Cómo aumentar esos caballos Me refiero a que tengo una idea De qué se puede hacer Pero Claro Es tu coche Así que Eso Te veo colega Gracias Gracias Que Se está interesando En subir los caballos De mi coche Vale Verdad Ya hemos Hecho más de 29.000 O sea Más de 26.000 Por lo tanto Pues si ya Quiero irme solito a la meta Yeah Pues lo que decía Que a mí quiere Mejorar la potencia El coche Nos ha mandado también Un mensaje El corajito Oye Demasiadas cosas Mientras estoy Haciendo una carrera A mí ¿Va a arranchar? Bueno Yo también No sé Tadí para Para hablar Esto por allí Esto por aquí Algo más No sé qué coche Lleva A mí Que puede ser un BMW Quizás Parece que sí ¿No? A ver Sí Es un BMW Ya lo aseguro ¡Wow! 13.000 puntitos más En ese En ese derrape Vería que por aquí Ya he pasado Pero bueno ¿Qué tal, Robin? Hasta la quiero clavar ¡Wow! Perfecto Espero que vaya primero Porque como sé Que voy a conseguir Más velocidad En las puntas que ella A ver No he hecho nada Sí Iba a decir Perfecto Pero no he hecho nada Aquí está la meta Por lo tanto Vale A volar Tenemos que hacer 26.000 Hemos hecho 114.298 Perfecto Como que 5 veces más ¿No? Casi 5 veces más Qué pasada Ya estamos a mitad De nivel también ¿Eh? Prontito Prontito Subimos a otro nivel A ver qué nos dice Robin Ha sido brutal Y las carreteras Increíbles Ojalá pudiera quedarme Un rato más Pero me tengo que tirar Cuídate Chao Vale Bueno pues vamos a dejar Por aquí este capítulo Parece que últimamente Se están poniendo Las cosas de la historia Muy interesantes Así que nada Ya sabéis Si os ha gustado Dale a like Y si no os queréis Más en D4Split Pues suscribíos al canal De acuerdo Nos vemos muy prontito Un saludo Y hasta luego Chau